Un verdadero fan del mundo creepypasta sabe que además de Slenderman existen más personajes de la familia Slender. Splenderman, Slenderwoman, Offenderman, Trenderman... ¿Conoceréis a todos los personajes de esta recopilación terrorífica? Agarrad palomitas, apagad luces. ¡Que comience de Slenderman Saga! Era una noche bastante oscura. Los tonos eran diferentes a los habituales porque la luna emitía un color rojo sangre. Mirar al cielo era un auténtico espectáculo, pero mi mente estaba en otro lugar. Aquellos árboles eran tan altos y tenían tantas ramas finas que parecían sombras. Y esas sombras venían a por mí. O al menos esa era la sensación que tenía. Estaba muy asustada y totalmente confundida, porque no recordaba nada de lo que había pasado. No tenía ni idea de cómo había llegado al bosque ni por qué me sumergí en las profundidades de aquel río helado. Estuve caminando mucho tiempo sin rumbo. Notaba mi cuerpo demasiado ligero, como si estuviese totalmente vacío. Atravesé los lagos y praderas de la zona y me resultaba de lo más fácil, como si lo hubiera hecho siempre. Y fue precisamente en esas aguas donde sin querer vi mi reflejo. Pero tardé en darme cuenta porque era una versión de mí totalmente diferente. Aquella persona no me resultaba familiar. Tenía el cabello negro y muy largo. Pero lo más llamativo era que mi cara no tenía ninguna expresión. Era un rostro completamente vacío. Viendo eso, el horror se apoderó de mí. Pero fue momentáneo. Por increíble que parezca, enseguida me acostumbré a mi nueva realidad. Ya no tenía miedo a tocar mi nueva cara. Sin rastro de ojos, nariz o boca. Pronto caí en la cuenta de que pese a eso podía ver y respirar perfectamente. ¿Cómo lo hacía? También me percaté de mi nueva ropa. No era la que normalmente usaba y no recordaba ver aquellas prendas antes. Tampoco conseguí adivinar qué llevaba vestido cuando llegué a aquel lugar. Pero estaba segura que yo no me pondría aquel traje negro tan ajustado. Otro aspecto que llamó mi atención fue que llevaba mucho tiempo sin comer. En cambio, no tenía nada de hambre. Según fui acostumbrándome a la nueva realidad, me sentía más cómoda en aquel bosque. Siempre me han asustado las zonas oscuras y sin gente. Pero por primera vez en mucho tiempo me sentía a salvo. Un sentimiento de seguridad y amor inundaba todo a mi alrededor mientras observaba cada hoja que caía al suelo. Aquellos árboles que al principio me daban miedo se convirtieron en mis amigos y mis protectores. Me ofrecían un lugar donde esconderme. Y de repente otra sensación nueva. Necesitaba encontrar a alguna persona, aunque todavía no entendía del todo para qué. Me dirigí a los bordes de la carretera y me escondí tras unos arbustos a esperar a que pasase algún coche. No tardó mucho en aparecer el primero. Un auto azul se acercaba a lo lejos. Podía distinguir perfectamente sus luces. Esperé pacientemente y justo cuando estaba cerca salí de golpe a la carretera y me puse justo enfrente. El automóvil al intentar esquivarme salió disparado y acabó dando vueltas de campana hasta acabar en lo más profundo del bosque. Al verlo corrí hacia él, con un instinto devorador que también me resultaba extraño. Al verme los ocupantes del vehículo intentaban huir horrorizados. Se arrastraban por el suelo malheridos. Pero no iba a permitir eso. De mi espalda salieron unos largos tentáculos que poco a poco fueron acabando con ellos. Los escuchaba gritar de dolor mientras los aplastaba con mi fuerza. Y esa sensación fue increíble. Estaba disfrutando como nunca antes en mi vida. Pronto me di cuenta de que en el coche todavía quedaba una chica inconsciente. Con los gritos de sus compañeros empezaba a despertarse, totalmente confundida. Era su familia y lo primero que hizo fue gritar para preguntar por ellos. Me acerqué con cuidado y ella me miró fijamente. Y aunque al principio se sorprendió, luego pareció no importarle. Y como si nada ocurriese preguntó por mi nombre. Me llamo Slender Woman, dije. Esa fue la primera vez que lo pronuncié en voz alta y escuché mi nueva voz. Aquella chica de cara dulce respondió. Mi nombre es Alondra, pero me gusta que me llame Nalo. Encantada de conocerte, amiga. Me quedé totalmente paralizada. Ella no me veía como un monstruo. Simplemente como a una más. La tomé de la mano y mientras desaparecíamos en la neblina de la noche charlamos de muchas cosas. Su amabilidad la salvó. Por el momento. Era una tarde de principios de verano. Becky y Tiffany estaban haciendo un picnic en un frondoso parque. Estaban celebrando el final de las clases. Habían aprobado todo y estaban muy felices. El sol brillaba y no había una sola nube en el cielo. Las chicas reían mientras disfrutaban de la deliciosa comida que habían preparado. Pero en cuestión de segundos el cielo se oscureció. Nubes grises lo cubrieron todo rápidamente y empezó a llover fuerte. Las chicas empezaron a recoger. La pequeña fiesta se había terminado. Vieron un rayo a lo lejos y no tardaron en escuchar un poderoso trueno. Se acercaba tormenta. Estaban bastante lejos de casa, así que se asustaron un poco. Notaron un sonido extraño en su cerebro. Tenían la sensación de que el bosque se volvía cada vez más profundo. El sonido se intensificó. Una sombra apareció entre los árboles, detrás de las muchachas. Era extremadamente alargada. Se acercó silenciosamente. El sonido era cada vez más fuerte en sus mentes. Tenían miedo. Cada vez estaba más cerca. Era Splendor Man, o Splendy para los amigos. De repente paró de llover, el cielo se despejó y la alegría se apoderó de las chicas de nuevo. Volvieron a colocar el picnic decididas a disfrutar de la vida y de la tranquila merienda en el parque. Rieron sin parar. Becky y Tiffany habían sido víctimas de Splendor Man, que las había premiado con una dosis de felicidad. Vaya miércoles de terror más raro, ¿no? Hoy vamos a dejar los Creepypasta de lado y hablaros de los Happypasta, que vienen siendo lo contrario. Son historias diseñadas para alegrar al lector y hacerle feliz. Todo creepy que se aprecie tiene su contrario Happy. Y en el caso de Slenderman nos encontramos con Splendor Man, su encantador hermano mayor. Todos sabemos que Slenderman es un terrible monstruo con forma humanoide. Muy alto, de más de 2 metros, de piel blanca y sin rasgos faciales. Que viste un viejo traje oscuro y lleva corbata. Sus manos parecen humanas, pero sus dedos son más largos y huesudos. Además, tiene tentáculos que pueden estirarse tan lejos como él quiera. La anatomía de Splendor Man es similar. También tiene una altura desproporcionada, un poco más alto que su hermano. Es delgado y tiene la piel cetrina, pero sí tiene cara, dos grandes ojos negros y una gran sonrisa. Aunque su traje también es negro, está adornado con divertidos lunares de colores y una preciosa pajarita roja, y siempre lleva un coqueto sombrero de copa. Los tentáculos de Splendor Man tienen cascabeles en los extremos que animan a cualquiera, y en ocasiones lleva un bastón dorado. En el mundo del salseo creepy se dice que él y su hermano no se llevan bien. Esto es, por supuesto, debido al hecho de que Splendor Man y Slendor Man son básicamente polos opuestos. Podríamos decir que uno es luz y el otro oscuridad. Splendor Man es una criatura que se le aparece a aquellos que han sido especialmente amables con los demás y que disfrutan de la vida. A él le encanta entretener a las personas y hacerlos sonreír, anima a la gente a ser buena y les regala flores y globos. Le gusta bailar para mantenernos entretenidos y si la cosa se anima incluso puede cantar. Le encanta ver sonrisas a su alrededor. Su principal habilidad es que es capaz de mejorar el estado de ánimo de la gente. También puede interrumpir la tecnología, teletransportarse y lanzar purpurina. ¿Puede haber mejor superpoder que ese? Como a Slendor Man, a Splendor Man nadie puede verlo a simple vista si éste no quiere que lo vean. Pero no solo eso, sino que es capaz de hacer que unos lo vean y otros no. Los orígenes de este personaje están en YouTube. Splendor Man nació como una parodia y es creación de Neil Chicherega, un comediante estadounidense, director de cine y músico. A pesar de ser un happy pasta, hay rumores de que Splendor Man tiene un lado oscuro. Aunque su tendencia suele ser amable, cuando se enfada adquiere una apariencia más aterradora. Pero esto rara vez sucede. Sin duda, la leyenda de Slendor Man es una de las más terroríficas y famosas que circulan por la red, pero Splendor Man no se queda atrás y está ganando cada vez más popularidad. Recordad que debéis ser amables y buenas personas para que Splendor Man se os aparezca. Aún así, tened cuidado tiktakers. Si os adentráis en el bosque y una figura alargada y siniestra se os aparece, no os fiéis hasta poder distinguir bien su apariencia porque puede que bajo la sombra se oculte un ser oscuro y aterrador. Hoy os presentamos a otro miembro de la familia Slender o Fenderman. Este personaje va vestido con una gabardina y botas negras y en ocasiones también lleva una corbata y sombrero negros. Aunque estos últimos son opcionales, no siempre va con ellos. Se le representa principalmente con un cuerpo musculoso y bien esculpido. Sus tentáculos son blancos en lugar de negros y con frecuencia deja rastros de pétalos de rosa a sus pies. O'Fenderman también es conocido con el nombre de Sexual O'Fenderman, haciendo referencia a su forma de ser provocativa y sensual. Tiende a usar sus encantos para atraer a las víctimas para después agredirlas y abusar de ellas. Es importante mencionar que aunque la preferencia de O'Fenderman son las mujeres jóvenes, se dirigirá a casi cualquier persona, independientemente de su edad o género. Merodea la zona urbana. Suele estar cerca de pueblos y ciudades, a diferencia de Slenderman, que habita en los bosques. No se sabe bien la razón, si es porque se llevan mal y prefieren estar en sitios separados o si él simplemente quiere estar más cerca de la gente. Su modo de actuar suele ser de la siguiente manera. Busca a una víctima que esté sola y se esconde en la sombra lo suficiente como para que no pueda distinguir sus rasgos. Después O'Fenderman le ofrecerá una rosa. Si la persona la acepta, independientemente de si conoce su significado, el personaje se la llevará con él, la molestará y después la dejará tirada en algún lugar vergonzoso sin recuerdos de lo que le ha sucedido. Se dice que los perjudicados sufren el síndrome de Slender durante un tiempo, con efectos que varían de una persona a otra. Los síntomas pueden ir desde un dolor de cabeza, de estómago, sarpullidos, hasta incluso hemorragios nasales. Sin embargo, siempre coinciden en algo. Todos tienen pesadillas y sueños sensuales con su atacante. No todas las víctimas regresan, pero O'Fenderman oculta sus cuerpos, desconociéndose qué hace con ellos. Por otro lado, si la víctima no acepta la rosa cuando O'Fenderman se la ofrece, le acosará constantemente de las maneras más estrambóticas posibles. Desde apilar los muebles de su casa, abrir ventanas, dejar animales muertos en la bañera o incluso aparecérsele durante décimas de segundo por el rabillo del ojo. Él jugará con la víctima, haciéndole pasar miedo, hasta que llegue el momento en el que se aburra y le dejará un rastro de pétalos de rosas para que termine llegando a él. A pesar de ser más débil que Slenderman, O'Fenderman sigue siendo uno de los creepypastas más peligrosos de todos los tiempos. ¿Aceptaríais la rosa? Hoy en Tic Tac Draw os presentamos a Trenderman, el primo de Slenderman con más estilo. A diferencia de su pariente, él no ha redado la maldad. No se le considera un creepypasta, pero esto no ha impedido que algunos usuarios les provoque pavor. El origen de este personaje se remonta al 31 de julio de 2012, cuando un usuario de Tumblr subió una imagen de un maniquí con un aspecto parecido al famoso creepy y la publicó con el título Slenderman's Casual Friday. El nombre de Trenderman llegaría un día más tarde cuando otro usuario respondió a la foto con aquel nombre tan original. Tiene un físico parecido a su primo, aunque su forma de vestir es diferente. A él lo solemos encontrar representado con un suétero chaleco marrón, camisa blanca y pantalones marrones. Aunque esta no es su única vestimenta, ya que su pasión por la moda le hace cambiar de vez en cuando de atuendo. Su piel es algo más oscura que la de Slenderman. Tiene un tono ligeramente bronceado. Algunos fanáticos también se han acostumbrado a dibujarlo con gafas y aunque habitualmente no se le ven, algunos aseguran que esconde sus tentáculos bajo la ropa y que en lugar de negros son blancos. Es muy presumido. A menudo se entusiasma por ayudar a otros a encontrar mejores vestuarios y que vayan a la moda. De hecho, se le ha visto en alguna representación tratando de convencer a Slenderman a cambiar de estilo. No se sabe muy bien si lo hace con el fin de contribuir a su mejora física, o si para él es una necesidad y no soporta ver looks descuidados. Ya que cuando ve a alguien sin estilo, estalla en drama. En cuanto a su forma de ser, aunque no es tan bondadoso y cariñoso como su otro primo Splendorman, es amable con la gente. Dicen que su carácter coqueto a veces le hace parecer superficial y frívolo, pero que en cuanto hablas con él, comprendes que solo es un amor obsesivo por la elegancia y el estilo. Además de su gusto especial por la moda, se desconoce si tiene alguna otra habilidad súper desarrollada. Sin embargo, varias teorías apuntan a que su poder podría estar relacionado con las prendas. Hay quien asegura que puede cambiar de texturas y colores las camisetas, y que una de sus mayores capacidades podría ser la de convertir todo lo que le rodea en ropa de lana. ¿Conocíais a este personaje de la familia Slenderman? Os leemos en comentarios. Recuerdo cuando era un adolescente que terminaba en el instituto. Mis compañeros de clase me odiaban, sentía como me juzgaban a todas horas. La vuelta a casa el último día de curso fue un infierno, como de costumbre. Los chicos que pasaban a mi lado me gritaban cosas horribles, como si me odiaran con toda el alma. Le daba vueltas y no entendía por qué lo hacían. Un pensamiento rondaba mi cabeza cada vez más. ¿Y si esos chicos pasaban de las palabras a las manos? Si mi vida era morir poco a poco cada día, ¿por qué no hacerlo rápido y sin dolor? Estaba tan cegado. Si hubiera sabido lo que sé ahora, no me hubiese atrevido a dar aquel paso. Cogí una soga del sótano y salí de casa. Odeaba a mis padres, pero no tanto como para quitarme la vida delante de sus propios ojos. Me fui a uno de los barrios más remotos de la ciudad y escogí el callejón más solitario. Cuando me disponía a hacerlo, un anciano dobló la esquina y me encontró de frente. Trató de convencerme para cambiar de idea, pero le pedí que me dejase en paz. Él insistió, decía que podía ayudarme. Sin darme tiempo a responder, me cogió del brazo con fuerza y me arrastró dentro de un edificio, cerrando con llave la puerta detrás de nosotros. Resultó ser un científico siniestro, con una extraña propuesta para una vida nueva. Había hecho una ardua investigación sobre anatomía y después de muchos experimentos, creía tener la fórmula para manipular la forma humana. Convertir a un sujeto en cualquier otra persona, incluso darle otras configuraciones físicas. Obviamente tuve mis dudas desde el principio. Estaba desesperado, pero no loco. Le pregunté por el proceso, pero él me soltó un montón de tecnicismos que no entendí. Finalmente sacó un contrato en una hoja de papel y prácticamente me exigió que lo firmase. Una vez más puse mis objeciones, pero me contestó sonriendo que no tenía elección. De pronto sacó una jeringuilla con un líquido verde y me la clavó en el cuello. Todo se volvió negro y perdí la consciencia. Me desperté amarrado a una silla en el interior de una pequeña cámara de vidrio. Al otro lado del cristal, el científico se negaba a darme explicaciones. Solo me pidió que me dejase llevar y me preparase para pasar a la historia de la medicina moderna. Activó uno de los controles frente a él y empezó a hablar por un micrófono. Preparados para comenzar con el experimento 84B. Luché con todas mis fuerzas para liberarme, pero era inútil. Activando primer nudo. Un rayo de energía atravesó mi cuerpo, rompiendo mi ser en pedazos. No podía ni gritar. Mi visión se volvió borrosa y de pronto estaba ciego. La apariencia del sujeto empieza a deformarse. Activando el segundo nudo. El dolor aumentó y sentí cómo mi boca y mis ojos se cerraban. La cara del sujeto está completamente transformada. Listos para activar el tercer nudo. De repente comenzó a sonar una sirena de alarma y el científico se puso muy nervioso. No, el rostro y las extremidades no se han desarrollado del todo. Abortar experimento. Lo último que escuché fue un enorme estruendo. Cuando desperté, el lugar estaba reducido a escombros. Apenas podía ver, era como si una venda me tapara los ojos. Sentía como si mi boca hubiese sido cosida con aguja e hilo. Mi nariz también estaba cerrada, pero de alguna manera no sentía la necesidad de respirar. Al levantarme, mis brazos y piernas se sentían raros. Me llevó unos instantes recuperar el control sobre ellos. Caminé unos pasos y entre los escombros vi una enorme computadora destrozada junto a un pie desmembrado. El rastro de sangre me llevó a un pasillo que conducía hasta una puerta. La abrí y me topé de frente con un policía que estaba inspeccionando el lugar. Al verme, me gritó y salió corriendo sin más. Yo traté de llamarle, pero no podía hablar, así que salí tras él. A medida que corría, sentía como si mis piernas estuvieran cambiando, como si crecieran a cada paso. Pronto le alcancé y traté de pararlo, pero de repente un tentáculo salió de mi espalda y le atravesó salvajemente el pecho. Miré el cuerpo agonizante en el suelo, con un agujero enorme en el torso, sin entender qué había pasado. Huí de allí aterrado y seguí otra vez el rastro de sangre en el suelo que me llevó hasta el científico. Yacía en el suelo, atrapado por una viga derrumbada. Pensé en levantarla y al momento los tentáculos volvieron a salir, apartándola sin apenas esfuerzo. Pero no se pararon ahí. Alzaron el cuerpo del hombre en el aire y lo arrojaron con fuerza contra la pared, salpicándole con una lluvia de sangre. Caminé en estado de shock hasta que encontré una portezuela que daba acceso a un cuarto de baño. Quería desaterme de toda aquella sangre, pero al mirarme en el espejo me quedé paralizado al darme cuenta de que ya no tenía cara. Desde entonces vivo en las pesadillas de adolescentes y adultos por igual, todo por culpa de ese maldito loco. Soy una criatura solitaria, pero me gustaría tener a alguien con quien hablar, así que me acerco a las personas. Sobre todo a los niños, ellos son los únicos que no me ven con temor. Pero no siempre puedo controlar mi cuerpo, a veces me equivoco y alguien muere. No es mi culpa, juro que no es mi intención, pero he perdido completamente el control. Ya no sé cómo ser una persona normal y mi alrededor es siempre maldad y muerte. Por eso quiero pedirte un favor. Cuando me veas, no huyas. Trata de acercarte a mí y hablar conmigo. Significaría mucho para mí y puede ser lo que te salve la vida. Slenderman es un monstruo con forma de humanoide muy alto, de más de 2 metros. Su tez es blanca y no posee rasgos faciales. Viste un viejo traje oscuro y lleva corbata. No se sabe si esta es su propia piel que adapta esta apariencia o si es un atuendo que utiliza para mezclarse. Sus manos parecen humanas, pero sus dedos son más largos y huesudos. Además tiene tentáculos que pueden estirarse tan lejos como él quiera. Nadie puede verlo a simple vista si este no quiere que lo vean. Pero no solo eso, sino que es capaz de hacer que unos lo vean y otros no. Se dice que al principio su forma de actuar era muy agresiva. Perseguía a sus víctimas incesantemente hasta que las empalaba en árboles y hacía desaparecer sus órganos. Pero su forma de actuar ha cambiado mucho con el paso del tiempo. Ahora Slenderman observa entre las sombras y acosa sin ningún tipo de prisa ni interacción, llevándose el alma de la víctima poco a poco. Aquellos a los que acecha se vuelven olvidadizos e inestables. Pronto se dan cuenta de que ya no tienen vida social y de que se han aislado del mundo. Empieza a costarles cada vez más salir de casa y muchos acaban perdiendo sus trabajos. Es una criatura capaz de inducir a la locura a sus víctimas y cuando estos ya no pueden ofrecerle nada más, desaparecen y no vuelve a saberse nada más de ellas. Dicen que se puede detectar si Slenderman está cerca debido a que este interactúa extrañamente con los equipos electrónicos y causa interferencias con los dispositivos de grabación. Cualquier radio, cámara, grabadora o televisor es especialmente sensible a su presencia. Lo han captado varias veces en fotografías, pero siempre cuando se encuentra demasiado lejos como para afectar a las cámaras. Slenderman acecha a niños y adultos por igual. Si la víctima se trata de un niño, a menudo se acerca a ellos de manera amistosa al principio y trata de ganarse su confianza. Para así, hacerlos desaparecer cuando se adentran en el bosque a solas o cuando vuelven de camino a sus casas. En realidad el personaje surgió en un concurso de los foros de Something awful el año 2009. Los participantes debían subir una imagen retocada que provocase terror. Uno de los usuarios subió una fotografía en la que unos niños aparecían jugando en el parque, pero en el fondo, escondido entre las sombras, estaba la figura del extraño y pálido ser. La imagen sorprendió tanto que acabó cobrando un nuevo sentido. La red empezó a llenarse de imágenes en las que aparecía la tétrica figura de Slenderman y muchos empezaron a otorgarle capacidades especiales y a contar más detalles sobre él. Obviamente la historia de Slenderman es similar a otras más antiguas, como la leyenda alemana de The Grossman, un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. O también la historia del hombre del saco tiene similitudes con la suya. Este creepypasta llegó demasiado lejos cuando en 2014 dos niñas de Wisconsin acuchillaron 19 veces a otra con un cuchillo, porque según ellas debían probarle algo a Slenderman. Y después del asesinato planeaban huir y buscar refugio en la mansión del demonio en el bosque. Por suerte la niña acuchillada sobrevivió. La fama de este personaje se hizo tan grande que surgieron varias webseries sobre el tema, como Marvel Hornets o Everyman Hybrid. En 2012 salió el videojuego Slender The Eight Pages, y tan solo un año después salió el juego Slender The Arrival. En ambos había que recolectar una serie de notas mientras Slenderman nos acechaba, para así librarnos de la muerte. En 2016 la HBO estrenó un documental sobre las niñas que habían atacado a su amiga, Beware de Slenderman. Se ha hecho tan famoso que está previsto que para 2018 salga una película basada en él, Slenderman. Sin duda la leyenda de Slenderman es una de las más terroríficas y famosas que circulan por la red, y nunca ha parado de crecer. Pero recordad, no os creáis todo lo que leéis o veis en internet, los creepypastas son historias inventadas y nadie debería tomárselas demasiado en serio. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo video!